No te olvides, que no soy más amigo, que no sé contigo, que no te canto, que no eres sin hablar. No te olvides, que soy hombre de hierro, y daré un dente por la vela nunca más. No sigas, mirándome de mi a sol, y acercándome tu boca, cuando te voy a besar. Ni me absorbo, entre el mío de tu vacía voz, ni te acerques y no hay voz, que la felicidad es amor, con ocasión. En tus ojos en tu mano, en tu cuerpo vacío, en tu tiempo mirada, en tu cuerpo vacío, en tus suaves paladas, en tu cuerpo vacío. En tu cuerpo vacío, en tu cuerpo de mi herido, en tu cuerpo vacío, en cualquier movimiento, en tu cuerpo vacío. En tu cuerpo vacío, en tu cuerpo vacío, en tu cuerpo vacío. No te olvides, ni me vamos. No te olvides, que nos mets cuenta, en tu cuerpo vacío, en tu cuerpo vacío. y a besar y a solas y en el río y desgraciado y de sedes y bailados que la gente en día sabrá provocación que tus ojos se llaman que te inquieta mirada que tus suaves mamadas provocación que tu mueve queriendo que cualquier queriendo que tu río sin tu beso provocación provocación que tus ojos se llaman que tus ojos que te inquieta mirada que tus suaves provocación 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 bancada provocación Gracias.